¿Quién ha ganado una partida? ¿Qué ha pasado? Era una cosa, es que veíamos gente y el chabón iba... A por todas, tío, a por todas Y luego cuando no veía gente y la marcaba Él no iba Iba yo solo Porque estaba loco el tío, qué sé yo No es un porro, él iba a las que él quería, no a las que yo iba a pasar Sí, me enfrente a uno Estaba dando con el sniper, no sé, las que he dado con el sniper ¿Y dices tiro con el sniper? Sí, sí A ver, como cuatro tiros alrededor En el final lo maté con el sniper Pero el hijo de puta me estaba tirando con el Kamehameha Sí Se lo había guardado hasta el final y quedábamos Dos contra dos, y nos empezó a tirar Kamehameha Él y el compañero, tío, que pesado Qué buena, tío No, no, pero ellos tenían el Kamehameha No yo Y los mataste con el típico esto de... De... Entre piezas de lanzar el Kamehameha Y después... No, no No, no pudiste No, porque lo sabía y me gustaba Entonces, claro, yo le pegué un sniper Le pego Y el hijo de puta, después saltó con el Kamehameha Y claro, como yo no tenía el arma cargada, no podía poner a cagar ahí el arma que me iba a reventar, ¿sabes? Sí Entonces le di con otra arma Pero no lo maté Entonces, claro, tenía que empezar a correr, carrear al sniper, rápidamente para que... Para aprovechar el timing en que no puede tirar el Kamehameha, pero me lo pudo tirar y fue a puta Sí Pero igual le metieron ahí fácil y el otro lo mato Tío Agustino Qué buena, pues me alegro, tío Tío, que la gente anda paranoica con... con... la apocalipsis Pero que apocalipsis, es que no lo he pillado, tío La gente anda paranoica con... Ah, venga Va, va, que como se va a acabar el mundo, ¿no? Ya, pero la gente anda diciendo eso Porque es verdad, ¿no? Ah, vale ¿Tú siguen en apocalipsis zombie? Sí ¿A quién rescataría? O sea, ¿por quién iría? Digamos, o sea, onda, tipo... ¿A quién salvaría, tío? ¿Que a quién salvaría? Pues... joder, tío O sea, suponiendo que... La familia que tiene ahí cerca, pues... Está contigo, ¿no? Pues... Venga, sí, vamos ahí ¿Se iría a salvar a alguien o te quedarías así con tu familia ahí y ya está? A ver, yo... Yo, si hay un apocalipsis zombie, yo no... Yo no voy a ir hasta Valencia para salvarte, obviamente Pero... A mí no, tío, ¿por qué? A lo de la amiga Yo qué sé, tío Que va, que va... No, hablo de tu familia, digamos Que sé, tus abuelos... O sea... Hombre, a ver... La cosa es que yo no vivo con mi abuela, ¿sabes? Ya... Entonces, no vivís con mi... En mi ciudad no vive ahora mismo... Nadie así en alrededor de mi familia Solamente mis padres y mis hermanos Entonces, no sé... A eso me refiero Te quedarías así con tus padres y ya está Hombre... Te irías a buscar a... Eh... No sé, tío Yo me iría a Leroy Merlin y... Y liaría... Bueno, a Leroy Merlin... Es que tú sabes el problema Que las tiendas están... Tendrían que ir a la otra punta de la ciudad ¿Sabes? Tendrían que ir hasta la otra punta de la ciudad, ellos Salir no es una opción, tío Qué buena ahí, pero Qué buena Qué violeta Uy... Uy... Que la gente va a estar toda loca por las calles y esas cosas No... No puedes salir Ya la he Aquí hay un guante, madre Vale ¿Y qué retocaste, tío? Y yo... Eh... Una movida... De cojones, tío En plan... Porque estoy probando a ver si puedo hacer directo en OBS Y que se puedan ver a los com... El OBS es una aplicación... Para... Para los directos Y puedes poner la gente que habla y eso Y está experimentando ahí un poco Y justamente me has pillado cuando le estaba averiguando, tío Y yo... El problema que tengo es que... Yo no puedo... Irme sin acabar una cosa Tengo... Escudo grande Ahora nos lo tiramos a los dos si quieres Ah, vale Párate... Es que le tengo que hablar a la mujer esta A ver si tiene algo... Escudo o algo así A ver... No... Vale, me tiro el escudo y vamos A ver, yo en realidad quiero que haya una apocalisis zombie, tío ¿Que quieres que haya una apocalisis zombie? ¿Por qué? Sí, tío ¿Por qué sí? Porque ya... Me tiene hasta aquí otra verga, eh Estás tan loco, tío Tú estás loco Sinceramente Pero imagínate Que... No poder bañarte Ni tirarte los dientes Por días Días Tienes cólera puerco, eh Tira el... Tira el coso, eh Oh, tío Voy Imagínate Si no puedes lavarte los dientes O te los puedes lavar de vez en cuando Aunque podrías llevar pasta de dientes y cepillo Tampoco... Sí Algo que no podrías llevar Buah, chaval En... La... La... La smash? ¿Dónde lo has dejado? ¿Qué smash? Eso ¿Tenía el tanque? No, no Tenía el bot y este grande Pero como dijiste Ya no lo has tirado como dije Tienen tanque No, hombre Hay que peña peleándose Y... No me gusta, tío Me lo voy a pillar No tengo un... Y escopete y esas cosas no tengo buenas, la verdad Voy a pegar automáticamente Hostia, ahí va ya Hostia, ahí va ya Hostia, ahí va ya Es que la mayoría Da una rabia cuando empieza a jugar ¿Por qué? Se mete... Se mete en la partida Tranquilamente Marca un sitio Para decir Bueno, nos tiremos ahí Él marca otro Lo marco Donde he marcado él Pero cuando nos tiramos Pisa otro lado Hostia... Que movidón Tiene que una rabia Uh, es min escudos, tío Es verdad Ellos las vayan En el competitivo Solamente puedo escoger 5 Aquí puedo escoger... Llevo 12 por ahora De la... De las strawberries Estos Aquí ya está Vale ¿Estás llevando tus min escudos? No, no Sí Vale Pírate en la... Yo llevo spray Spray y escudos Vale Hostia, dónde están las vayas Me voy a echar Aquí hay más vayas Es que no sé si pillarlos por los min escudos Hostia Por eso Es que... Y yo... Allá me estoy escogenando y digo Puto marco Hostia Si es que... Qué máquina ellos En plan diciendo Hostia, qué suerte tengo Ellos En un corto y yo En plan... Me da por meterme en una... En un corto de... De... De una que había descargado Y de repente se pone Y me matas Y me matas con esos fusils morados Eh, gente enfrente Furgoneta enfrente En 259 Se suben a la casa ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen, tío? Mira, mira, no hay un techo Espera, espera, espera Le pide el knife Está un toque ¿Dónde está? Está la furgoneta Joder Joder, puta Hostia, cuidado Uy, casi me da Casi Eh, no me gusta la zona, eh Estamos en el medio Viene, viene, viene el otro Están tocados, están tocados, tío Revéntale, revéntale No se ha ido Está tocadísimo Uno puto, creo, tío Abo, tío Bien Va, porNING Cuidado el otro No El otro arroventa... ¿Tiene un escudo? No, hay uno ahí En la casa Apa, la ha muerto, ¿eh? Oye, siente aquí Siente aquí, siente aquí No me lo creo ¿Dónde? ¿La casa? ¿En la casa? No, no, lo vi pasar por ahí Me cagas, tío No me gusta este sitio Vamos aquí o algo Mira, aquí hay una candela Tengo el fray, tengo el fray Y aquí hay un escudo de 50 Hostia, la hoja azul He dejado la escopeta, tío Aquí hay una estructura, ¿eh? Lo pongamos, lo pongamos Tírala aquí, tírala aquí ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí Pero... ¿Y esta estructura? ¿La usamos? Bueno, tírala ahí arriba Están volando, tío Tírala, tírala No, 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 no No la voy a tirar a ellos ¿Por qué? Porque... Mira la zona Aquí hay otro, espera ahí Píllalo si quieres Mira, aquí está No, no es ese, tío Hostia, ahí hay mini Me los voy a pillar, ¿eh? Vale, voy a la gente en 205 A ver si les puedo dar Tengo aquí en la construcción, ¿no? Tengo que mis copetas, tío Ah, esa quedó uno tocadísimo Marca la marca Están aquí, ¿eh? Vale Cuidado, eh, tío. ¿Nos vamos a la casa? Vamos a estructura... Vamos a estructura aquí, tío. ¿Tienen la estructura? No. Venga, dime dónde la pongo. Aquí. Bueno, bueno, bueno. Está volando, tío. Mira, está aquí. Volando. No te quedes quieto, eh. Madre. Joder, no le doy una, tío. Toma, abatíos de la derecha, eh. Abatíos de la derecha. Ahí está, mira. Está volando de nuevo. Le va, eh. ¡Hostia, caramba! No sabía que quedaban dos, tío. Ay, no me lo puedo creer, tío. Qué partida más chill. Ya ve. Me cago en la madre. Qué tranqui, tío. Parando cuando se nos da la gana. Corriendo para cualquier lado. Mirando el móvil. Hablando de nuestra vida. Nada, todo normal. Es como ellos. La partida se que ganamos súper tontamente, ellos. Que era como... No sé, tío. Motando súper fácil. Ninguna complicación. Hostia, no le da... No le da listo, tío. Ah, vale. ¿Te da hidrolobby? A ver. No, no, no. Yo tenía corona. Le he ganado... Una victoria. Let's go. Dos seguidas, ¿no? Sí. Sí. Y eso te da una victoria. Hace rato que no ganaba dos seguidas. Yo sinceramente gané hace poca una, tío. La del trío con vosotros. La ganamos... Y yo llevo tres partidas seguidas ganadas. Bueno, seguidas no, pero... En días, digo. No, no. No llevamos tres seguidas. Yo no llevo tres seguidas, tío. Porque después, ¿sabes? Seguimos jugando. No, no, pero digo en días. Es decir, ayer ganamos una. Hoy hemos ganado otra. Sí, sí. Yo no. Pero nosotros hemos ganado en la de... En la de arena. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo la que ganamos con Destroyer, ¿no? ¿O otra? No, no, no. Nosotros dos solos. Jugando contra los tríos. Cuando recién empezamos a jugar, ganamos. Una o dos, tío. Qué lástima que esa no la tengo grabada, tío. Bueno, da igual. Da igual, da igual. Es que yo me paso una cosa que me quedo muy retenido en lo que no... En plan... Es como decir yo, vale. Vamos a ver. Pasado, pase, está. ¿Sabes? En plan... No puedo hacer nada para solucionarlo. ¿Para qué te quejas? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, depende del problema. Es que eso no es un problema, tío. Eso es... Es un pego comparado con otras cosas que hay en la vida. Entonces, es como si no... Si no es algo que te frena, tampoco pasa nada. Es por eso. Que da igual. En plan, es como lo que te he dicho antes de que se me han eliminado las... Unas partes de los vídeos. En plan... Tengo del 4 hasta este que hemos hecho último, que ha sido el 11. Sí. Y... Y pues se me han borrado 3. Pero vamos, quillo, que no pasa nada. En plan... Ya está, tío. Callate ya, gilipollas. Venga. Otra. Mejor ahora, tío. Porque tiene la combo. Y pase directo de la combo. Lo pude guardar. Sacar clips. Ya, sí. Ya, sí. Y lo que pasa es que hoy me iba a poner yo a hacer inglés. Pero es que me llegó ayer en la laptop y esto lo quería hacer desde hace un montón de tiempo. Entonces ha sido... Y tú te iba a poner a hacer inglés, Ale. Y tú te iba a poner a hacer inglés. Y hoy no he hecho tampoco ejercicio. Y... Allá es que me tiraste a las tantas, tío. En plan... Me dio por instalarme el phone a ver cómo iba. Me iba súper lento. Y fue... Vale, me iba lento. Puedo tomar por culo. ¿Era laptop? Sí. No sabe que se puede ir. Yo qué sé. No me voy a instalar ningún juego aquí. También me intenté instalar... ¿Qué? Muy mal, iba. No sé, yo me iba... No entré ni en el menú. Porque ya de por sí... Al entrar me iba lento. De todos modos, tío. Tengo la Play para jugar. Sabes, en plan... Sí. Tampoco hay que buscar aquí... ¿Sabes? Las laptops no sirven para jugar videojuegos. Claro. A ver si es una súper, súper buena... Aquí vienen laptops de gamers. Ya, pero ¿sabes cuánto cuestan? A partir de los 900.000. Imagínate. Lo que voy a tener dentro para poder manejar estos juegos... Que son de grafos increíbles, tío. A mí mola ya tener un PC, tío. Y lo que pasa con los PC, tío, es que... Si no tienen mucho dinero... Claro. Claro, claro. Van a sufrir como un hijo de puta. Sí, sí. Yo marco mismo un lugar, no sé. Bueno, tú... Bueno, vamos. Vamos a ir. Sí, sí, qué coja. Es que sí, porque el procesador... Que la... Que la pantalla, tío... Ya ves. Es una salida terrible. Tienes que armarlo tú el PC... Ya, tío. Eso es para la gente rica solo, tío. Lo que yo... Bueno, rica... No, es aclaro. Si tienes un trabajo estable... Y sabes ahorrar... Te lo puedo hacer. Tampoco, tío. Tampoco hace falta que... Lo compres todo así en el momento. Pero también tienes que saber qué comprar. Claro. Si no sabes qué comprar... Pero últimamente, tío... En un día... Dedicándole... Yo qué sé... Esa es hora... En un día o más... Tío, ya te informas... Y ya sabes un montón de cosas... Habiendo los vídeos que hay... Gente comunicando... Youtubers... En creadores de contenido... Que se dedican, tío... Ahora lo tenemos todo a la palma de la mano antes... Imagínate. Voy aquí a la izquierda. Bueno. Eso sí es verdad. Y no podemos poner excusa de... Hostia, es que no encuentro esto o lo otro. Seguro que hay cosas, tío. Solo que no has buscado bien. Vale, tengo splashes. Sí, yo me había esperado. No había tirado un nada. Hostia. Hostia, otro poco. ¿El D? No, no, no. Escopeta de doble cañón. Épica. Toma, toma. Así que es un buen estilo, está. Espérate, a ver si encuentro... Es que aquí hay cofres, tío. Me quiero esperar. Que a mí no me gusta porque... Uy. ¿Y eso por qué? ¿El qué? ¿Dejas eso? Eh... Sí, es que he pillado una... Escopeta... Escopeta automática verde. Otro escudo grande. Échatelo tú. Eh, peña. Ponte el spray. ¿No? Lo tiene. ¿Nos vamos afuera? Sí, sí. Vamos por aquí atrás. ¿Qué pasa? ¿Está aquí abajo, eh? ¿Está agachado? No creo Sí, ¿que no? Seguro Pues, entremos a todos sacos y el campo Yo digo que está violeta Sí, pero como nos pegaron al escopetazo de bien dado A ver si bajamos los dos, no ¿Dónde estás tú? Aquí Aquí no hay nadie No me lo creo, tío Se dejó el cofre Tío, esto no me cuadra, eh No hay tampoco Ahí no hay flash ¿Qué pasa, gente? No, este Ah, pues me lo voy a pillar Y aquí hay más Esto se lo han looteado, eh No sé No sé Píllate las vallas Llevo el... Llevo el spray No, para poner tan máximo, digo Yo llevo grieta En verdad no tendría que llevar nada especial así, tío, creo, no sé No, cogemos Sí Sí, me voy a llevar las vallas y las otras más Splash Qué bueno Se están pegando, eh Ey, aquí en oeste se están pegando, eh En oeste se están pegando, se estarán pegando aquí en el edificio este de aquí que hay Acabo de ver un coche, pero no sé si era un NPC o no Sí, era un NPC Vale, y yo, eh Aquí tiene que haber gente ¿Sabes? A ver ¿Quieres ir a mí? Podríamos ir al pueblo pesquero Vale, vamos ¿Has visto aquí un sufusil? Ah, me voy a pillar eso, tío, mejor ¿Y te gusta la... llevas la... el arma esta, como se llama, la automática? ¿Es posible automática este que tiene mucho retroceso? No, no lo he encontrado, tío ¿Pero lo llevas o no? Sí, en el anterior lo he llevado Vamos, al último lo he matado con eso Que yo... es un laser para mí, tío Para mí es un laser Lo he controlado bastante bien Un bidón, tío Tengo seis minas escudos y cuatro splashes ¿Me lo pillo por el bidón? Sí, sí Vale, la zona Mira, esta casa no... no da Eh, puerta abierta No lo he encontrado Una antenna Me da más splashes. Hostia. ¿Cuántos llevas? Había dejado las splashes, tío. ¿Cuántos llevas? Ni uno, porque la había dejado. Llevaba cuatro. Hostia. ¿Tú qué llevas de cura? Ya, ahora me he pillado el... Tenía el spray y me he pillado ahora el tanque. El tanque y el spray. Si. Vale, nos movemos por izquierda, tío. Y vamos a esta montaña. Vamos. Y rodeamos por pueblo pesquero. Vale. Hostia. Más splashes, tío. Aquí. Madre mía. Y ese encuentro no es verde. Dímelo, porfa. Que llevo una gris. Yo dejo una, tío. Que la había marcado. Que sí. Si. Si. Es que me dejo la, porque me encontré la azul. Bueno. Ahí va. Un escudo grande. La hammer verde. Uy, dámelo, dámelo. ¿Qué está aquí? Aquí hay un auge. Verde. ¿Dónde? ¿Dónde? Marca. Pues yo por mí nos vamos ya, eh. Que donde queremos ir está... Vamos, vamos. Hay coche aquí, eh. Vamos, pues lo pillamos. Más plaza ahí, tío. No me lo puedo creer. Ah, no, no. No era eso. Ve por derecho del todo. Ve por aquí. Porque por ahí, en el otro lado te tienes que meter a... Te tienes que meter a túneles, a tu oso. Y siquiera deja ya que el coche, ¿no? ¿O qué? Lo que me falla es el fusil. El... El fusil a medio alcance, tío. Yo vi el... El otro, tío. Oh... Lo que estaba en la... En la pirámide. Te lo marqué, creo. Joder. Joder. ¿Seguro en montaños? Es nuestra intención. Al menos ponernos en las casetas de... 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 O no. Sí. No sé, eh. Que es mejor, la verdad. Eh... Por aquí también se puede ir. ¿Qué? Un escudo grande... Pero tengo que dar una vuelta para subir aquí. Voy a entrar aquí dentro. Looteadísimo. Una estructura. Una unge verde, más splashes, tío. Una hammer. Más, más... Y yo, ¿otras splashes? ¿Qué hago? Sí. Cámbialos, cámbialos. Son cuatro, también. Párate y cara... Párate y cara me he perdido. Como te disparen ahí... Ya está, fuck it. Ya no llego. ¡Hostia, ahí vos ahí! Buenísimo. Y ya cerrado. Pues vamos a intentar estar juntos. Va, igual hay que irse ya. Ah, mira, está aquí cerca. Ah, no me... No lo asomaba, tío. No lo vi. Lo mato ahí. Le pegan de ahí. Sí. Ah, hay que disparo ahí. Lo veo, eh. Mira que hay un coche parado. Oh, otro parado. Ah, está. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Eh, vamos a una zona, tío. Vamos a una zona mejor. Se ha pillado un coche. Vamos a ir hasta aquí. Todo sigue avanzando. Azul. Aquí está lo de Dragon Ball. Sí. Hay que tener cuidado con eso, tío. Y yo cuando... La primera vez que te quería andar con un Kamen Kamenhan, cuando se te puso en azul el este... Eh, gente atrás, eh. Gente atrás. Sí. En 135. Cuando te quisiera andar y viste la pantalla como en azul, a que tú también pensaste que te iban a dar con eso. Que era como una señal. Eso es la señal para cuando te están apuntando. Me veáis aquí porque... Por si los veo. No. ¿A qué te refieres tú? Eso es cuando te apuntan, eh? Porque... Estás en azul. Estás reviviendo, tío. Eh, no sé si nos tendremos que ir a zona ya, tío. Eso está en zona? Sí, vamos, vamos. Mira, mira, viene uno con la nube. Va, reviento. Está aquí, eh. Está el otro ahí, eh. Cuidado. Hostia, vamos por derecha. Vamos por derecha, mejor. Que está ahí lo de Dragon Ball. ¿O qué? Sí. El compi está reventado, tío. Corriendo por la izquierda. Y si nos ponemos aquí, tío. En esta zona. Ahora es buena idea. Sí. Buena idea. Sí. A lo mejor hay gente ahí, eh. Vale, peleamos y ya está. Quedan 10. Hostia. ¿Hay gente aquí? No, no, un perro. Un lobo. Un perro. Vamos por aquí. Vamos aquí arriba, mejor, ¿no? Sí. Vale, estamos por el zona ahí. Uy, ahí está el gusto. ¿Te acuerdas? Vale, aquí está. ¿Cuánto queda? Un minuto y dos. Sí. Vale. Muchas personas. Es gente, eh. Ah, no, un pájaro, tío. Me cago en la más. Oh, más potis... Más smashes, tío. Podría mirarme eso en realidad, eh. Podría que a poco. ¿Qué tienes? Tenía el... Tanque. El tanque... Vale, la zona es muy jodía, eh. La zona es muy jodida Bastante jodida A ver, nos podemos pillar el este, tío Y podemos ir volando ¿Sabes? Si caemos al medio, ¿qué hace más? A ver, esa zona, ¿cuál es? Ahí es que no... Eso ¿Llegamos hasta ahí? Sí, podemos Llegamos, llegamos ¿Vamos? Vamos O no, la jugamos Sí, sí, sí Uy, la zona, cuidado, ¿eh? Uy, casi no la pide Madre mía Voy a poner mi... Su fusil Vale, aquí, aquí Vale No me gusta la zona, tío Yo voy a mirar En 297 Aquí nos quedamos abajo Hay que campear también la casa esta Sí, en la casa Ya, no viene, no hay nadie No, no, yo no me... A ver, ese arbusto, tío Sí, sí, sí No, habrían salido ya Y yo, tú sabes Que había gente Con la que os mostráis Aquí lleva... Eh, aquí hay gente Aquí hay gente Ahí, ahí arriba, ahí arriba No, aquí hay Casi Buenísima Ahí está el otro abajo, ¿eh? Ay, no tengo nada para tirarle Qué putada Vale, muerto Bien, bien, bien Déjalo, déjalo Si sale lo reventamos Si no Lo esperamos después Porque los otros no van a ver Van a venir a disparar Vale, los otros están arriba, ¿eh? En 175 165 la montaña 143 Hostia Vale, vale ¿Le disparo? Sí, sí, dispárale, dispárale Tócalo Cúbrete con la anilla Cúbrete con la anilla Los dos están tocados, tío Un poquito, pero... Están tocados Ahora, podemos irle a este, tío Hostia, vámosle, vámosle, vámosle No, 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 no Que estaremos en buena posición, tío O quiere, o quiere subir top Se nos va a cerrar Hostia, me está disparando de puta Vamos para abajo, vamos para abajo Me revinta, me revinta Me he caído, no me jodas Le di, le di, le di No, me he ponido Está arriba con la nube Nada, me mataron Joder No, 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 no... Lo tengo en la nube Si, pues... Joder No, 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 no... No, no, no... Qué rabia, tío. No podemos haber dejado que se escape este subnormal, tío. ¿Qué hemos hecho? Creo que... Ya, sí, tío, tendremos que haber hecho eso. Tenías razón. Qué rabia, tío. Le dimos un montón de balas. Le dejamos escapar. Y yo, el tío era malo, eh. Sí, pero bueno, es que lo dejamos, tío, que nos mataran. Tenías razón, tío. Más que nada porque para ganar posición y tener más terreno para nosotros, tío. ¿Sabes? Claro. Creo que eso era lo principal, tío. Y yo, pues, yo a esos le di, eh. Le di bastante. Sí, pero, tío, como estaban lejos, era la oportunidad de bajar. Ah, tío, tenías razón. Tenías razón. Nos poníamos fuerte rápido. Sí, tío. Yo no pensé en la casa esa, tío. En plan... Que era otra posición. Pero bueno, tenías razón, eh. Te doy la razón. Ahí tendríamos que haberle bajado y ir a por ahí... A saco, vamos, porque teníamos curas de sobra. A mí me mató, tío. En la zona me mató. Me caí al final. O sea, me gustó la pelea esa que teníamos ahí con los de arriba, tío. A mí también. Estuvo bien. No eran ni malos ni buenos. Si esos dos los hubiéramos agarrado con auge los dos cumpleo los dos. Ah, qué lástima. Habría que probar, tío. ¿El qué? Darle con auge. Los dos a la vez. ¿Tú no los has visto? Sí, sí, pero... Tanto no, porque no los veía. Ah... Yo... Yo a todo lo que se mueva le doy, la verdad. Yo no, porque no los veía bien. Estaba el anillo ese, la piedra... Yo me movía, tío. En plan, yo usaba la esta como cobertura. Aprovechaba. Yo aprovechaba para mirar el de abajo, que ya me reventó. A ver... Ya, es que tendremos que abrir... Yo es que creía que tú estabas conmigo. Creía que estabas tú conmigo en cuanto a... Viendo a los mismos, ¿sabes? Sí, los miraba, pero el de abajo nos disparaba, tío. Y nos iban a empezar a hacer daño. Pero sí, tía, es lo que... Y en un momento me reventó. Lo subestimamos un montón. Vamos a la gasolinera. Lo subestimamos un montón, tío. Vale, viene un dúo. Que ya hay que enfiar más en la espopeta. Que no, no hay armas. Creo que ha caído un postión paja a lo legendario. Tengo el plan. Viene uno aquí. ¡Ponte aquí! Hay uno que es frente. Uno abatido. Mierda. Tengo uno que es frente, tío. Eh, 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 eh. ¿La mata? Sí, sí, sí. No ha llevado arma. Lleva flash. La arma esta que te gusta a ti. Muerto. Vale, me carga el dúo, eh. A un dúo que había aquí. Bien, bien. Sí. Y yo, ¿por qué no encontramos con esta gente? Me he encontrado la hammer legendaria, tío. No jodas. Sí. Tengo aquí... La... Cuatro. Yo también... Yo tengo dos. Vale, pues la tiramos ahora. ¿O no? No sé. Sí, la cosa se pone... Vamos a lootear. Y si vemos que no encontramos más gente, nos la echamos juntos y ya está. Sí, 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 pisi. Hay gente ahí. Vale, pues... Vamos tirándonos la seta esta. Bueno, yo mismo, por ejemplo. Vale. Vale. Ya, yo voy a full. Vale. Tira de la seta esta que están por aquí. Párate que aquí hay... Y aquí hay más. No lleva OG, tío. ¿Qué lleva? Con mira. SMR. Llevo la misma. Un escudo grande, tío. Un escudo grande, tío. Yo llevo cuatro en flash. Y yo, que... No sé si he soltado las ames legendarias, tío. No, no lo habían soltado. No, no, no. Eh, me disparan. Me disparan. Ahí están ahí arriba, mira. ¿Cómo me dio, tío? Si ni me asome. Le di... 50. Ha batido. Vale, va. Muerto. Compañero no se va a estar aquí. Ni yo. Voy a seguir looteando. ¿Cómo vas a hacer otra cámara? Es por eso, ella. Le voy a hacer como su fuzil. Hostia, otra escuda grande, tío. Me he encontrado hallada. Yo dejé uno ahí en una casa. Eh, hay gente aquí, eh. Aquí hay otra escuda grande. En rojo hay gente, eh. No sé si me han escuchado. ¿Dónde, dónde? En rojo. Ah. ¿Una gasolinera? Sí. Es uno solo, ¿no? Tiene que ser compañero. Mira, va por ahí abajo. Oh, muerto. Bueno, bueno. No tenía gran cosa. Vida, tío. Necesito encontrar... Bueno, tengo otras de carne. No, no hay otros botes. ¿Qué quieres encontrar? Un spray, tío. ¿Tú llevas mini o...? Sí, llevo mini. En verdad, me tendría que llevar a esa corredera, tío. Yo llevo la automática verde. Eh, yo es que estoy buscando la automática, tío. Lo que pasa es que solo tengo una gris. Te dejo la automática mía y me llevo esta. Venga, te la dejo. Un sniper. ¿Tienes bala de sniper? Seguro. A ver. Va, llevo 13. No, ¿qué dices? Oye, tú aunque lleves muchas, tú me lo dices y te doy. No, pero con 13 me apaña. No, no, ahí ya. Está bien llevadas más siempre. Mejor que sobren que falten, como siempre digo. Hostia, la hoja es lo que yo necesito. Una hoja, tío. Claro, yo también. Y la zona viena. ¿Aquí no había una tienda, tío? ¿Dónde? Una tienda. Pero recuerden algo. ¿Ha visto un lobo? Lo digo para matar y coger más carne. ¿Cuánto llevas? Tres. Creo que puede llevar hasta cuatro. Eso era en el competitivo. En el competitivo te he dejado en cuatro, pero en... ¿De carne? Sí. Vaya. Por favor, tío. Eh, peña. Hostia, está matando a un lobo, eh. Ve, he agachado. Ve, he agachado, eh. No, no, no. Espérate, que tienen la altura, tío. Hostia, quédate un quieto, quédate un quieto. No te muevas. Creo que no han visto, eh. No un tiro, tío. Muerte, tío. Muerto. Joder, tú. El tío, la tía esta no se moría, eh. Su puta madre. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Hubo una, una Sprite. Me lo pillo. Pírate los cosas, si quieren. Son cuatro. No, no. Hostia, pues sí vienen, eh. Eh, ¿has batido uno? Sí, sí, sí. Le doy con alguien. ¿Qué le has dado con el sniper? Sí. ¿Qué dices, tío? Pues sabes que nos ha salvado, ¿no? Sí, sí, te he salvado, te he salido y me le doy. Nos ha salvado, literal, a ellos. En plan, no llega a pegar ese tiro. Es que estaba apuntando en el auto y justo salí y dije, bueno, pumba. Aquí había una candela, sí. Tocarme, tío. Hostia, 29 segundos, eh. La zona está lejos. Pillamos su coche y nos vamos, ¿vale? Que no me han tocado, eh. Yo, eh, aquí hay escudos grandes o algo. No, tírate el flash. Vale, ¿qué más puedo pillar de aquí? Nada. No tienen... Eh... Más escudos me voy a pillar. ¿Me pillo un bote? ¿Me pillo dos bote que hay? No, 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 no. Mira, tengo seis... Tengo diez escudos. Diemine escudos. Bien. Revienta la japer, ¿no? Sí, sí, revienta, tío. Dorada, tío. Podría pillar las vallas, en verdad. Sí, tendría que haberlas pillado, porque aquí me adelanté. No, no, mira. Y yo, vamos a intentar parar por aquí. ¿Sabes? Y métete por aquí. ¿Qué ha pasado? Y subes por ahí. Hostia, pues no es buena idea, eh. Hay gente ahí arriba. Llegame, llegame, llegame. Hay gente enfrente, tío. Eh... ¿Nos paramos? Pasamos. Le están pegando la llama. Baja, bla, bla. Alíjate del coche. Me estoy dando los de arriba. No, no le dices. Está un toque. Muerto. Vale, lo mataron. Lo mataron a la izquierda. Vale. Vamos por izquierda, vamos por izquierda. Vale, tío. 50. 50, otro. La zona, la zona, la zona. ¿Hay uno abajo o no? Joder, no, tío. No te rayes, bro. Yo estoy yendo por el árbol. No me ven. Yo estoy gilipado. Yo estoy yendo por arriba, para que me vean. Vale, aquí no me ven, eh. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. No vayas, eh. Estás solo ahora mismo. Vale, vale. Voy a bajar por abajo. Se están pegando. Vamos por izquierda y subimos. Vamos. Hostia, un lobo. Lo voy a matar. Siguen ahí arriba, tío. Lo bueno es que hemos sobrevivido. Sí, es de suerte que se han disparado con nosotros. Están aquí, eh. ¿En el auto o qué? Fíjale. Hostia. No le he dado, tío. Entonces, tenemos que seguir moviendo, eh. Vamos su puta madre, tío. No le he dado. ¿Ha batido? Bien, perfecto. ¿El otro, tío? Está ahí, viene. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, en el cielo. Muerto. Bien. Joder, tío. Tapado el puto árbol. No lo puedo creer. Eso no tiene. Pero la primera no le di, tío. Me da un todo. Voy a por el loot. Hostia, un spray, un spray, un spray, un spray. Y un escudo grande. Yo le voy a spray, eh. Tiene que entrar. Me voy a pillar el spray, ¿vale? ¿La hoja torreada? ¿Hay coche aquí? ¿Hay nube? Pillar la nube, si no, porque... La hoja es legendaria, tío. ¿La has pillado? Aquí hay un coche. No me caigo... Hostia, hostia. ¿Tiene spray? ¿Tiene spray? Dime que sí. Sí, sí, sí. Marcame zona. Marcame zona, marcame zona. Vente, vente. Vente curando. ¿Qué? 12 kills, tío. No me puedo creer. Me he hecho 10. ¿Cómo ha hecho? ¿Me he hecho 10? ¿Me he hecho 10? En la zona, miramos. Epa, no me gusta esta zona. ¿Pero cuándo...? ¿Qué 10 personas hemos matado, tío? A lo del principio. Ah, vale. Vamos por... Vamos a ir un poquillo por derecha, por la altura. Eh, gente aquí, gente aquí, gente aquí. Pero, pero, no, 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 no. Joder, que duro que estaba el poleba. Buenísima. Le di con la... Le di con el tiro fuerte y no se murió, el hijo de... Ve a gente por ahí, eh. Aquí hay splashes, tío. Aquí hay splashes, tomatela. Eso la ojé, tío. Vamos a la zona, por izquierda. ¿Vale? Vale, vale. Hay un drop aquí, tío. El agua hace que... Párate, párate. A pesar que hay un out, tío. Para ti. Se va a pillar a tormenta. Déjalo, déjalo. Queda un dúo, eh. Queda un dúo. Vamos por izquierda, vamos por izquierda. Ahí nos ponemos la casa de la izquierda. Quedan unos que van... Sí, sí. Quedan unos que van de blanco. Vale, vale, vale. Podemos poner aquí, eh. No están aquí. Lo que pasa es que ellos tienen altura, eh. Nos tenemos que tapar y cuando los veamos... Míralos, están arriba del todo. ¿En la montaña? Sí. A ver... Cuidado, no, tío. El sniper no... No te asomes, tío. Van de blanco, eh. Van de blanco y están en la nieve. No se les ve nada. Vamos a tener que aguantar, eh. ¿Dónde los ponemos, tío? Para que no nos vean. No, 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 me queda abajo, me queda abajo, tío. Están en rojo, eh. Vale, vale, vale. Tío, aquí me he quitado. No lo veo por unos árboles, tío. ¿Qué va a cerrar, no? No, cierro no. Vamos por izquierda, vente por izquierda, vente por izquierda. Aquí hay una... No, aquí no hay estructura. No los puto veo, tío. No nos cierra, tío. No. Por aquí en granja. Aquí en granja no... Están en rojo. Si te metes aquí en granja... Qué suerte tienen, tío. No los veo, tío. No los veo, tío. Es que el árbol nos tapa, ¿vale? Tira el árbol. Ah, mira. Va reventado, eh. Reventado, reventado, reventado. Pero, ¿qué hace? No me lo creo. El del árbol está reventado. Es de la izquierda, derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Está en el árbol, todavía. Qué pedo con el árbol, no se cae, tío. Tiene spray o algo de vida, tío. Sí. No te lo puedo dar, ahora. Por favor. Me matan, me matan. Me maten, tío. Está jodido, eh. Muy jodido, tío. ¡Qué buena! ¿Te viene? ¿Te va, te va? Te está curando, eh. Se está curando en el árbol. Lo mate, lo mate, lo mate. ¡Qué buena! ¿Están en el tronco? ¿Te va con escopeta? Lo creo. Automática, no, tío. Automática, legendario. Qué rabia, tío. Yo con una verde. Tío, casi, tío. Casi, casi, casi. 110, exacto. Y yo, tío, quédate con qué hemos hecho. No sé cuántas bajas y top 2, tío. A ver, yo me he hecho 11, tío. Han tenido mucha suerte, tío. ¿Saben que había arriba y empezó a cerrar la zona para ellos? Sí, sí, sí. Todo el rato, tío. Mucha suerte han tenido. Pero el de blanco se las llevó, fina, eh. ¿Cómo se las llevó ese hijo de puta? Qué buena, tío. Joder. Casi. Si no, si, porque tenía la automática, le ganaba, tío. El barra estilo y pasa es que hace mucho, en plan... Tú, que armando... Claro, es que tú no llevabas AUG. Es que es la cosa. Si hubiera llevado la AUG, tío, le daba con esa ahí. Pero tú, fíjate. Si no hubiera llevado Franco, no tuviera que descargar el equipo ese que vino en coche, tío. Que esa gente venía de hardcore. Un mortal, tío. Que por eso me gusta llevarlo. Porque pega... No pega, tío. Saca 100. Saca el escudo, digamos. Bueno, el escudo es... Bueno, es que la cosa es que está el 100 en el escudo y después está el 50 que se recupera. ¿Sabes? Sí. Saca... Es que saca... 120, creo, el tiro. Ya te saca el escudo ese extra. Y siente... Bueno, más o menos 50. Del escudo. Sí, sí. Al tío lo deja, nada. Si le das la cabeza, no. Está ocho. Pero es que si le das con la... Si le das de lejos ya con el Franco tirador... Ya no te va a venir a rushear. Ya, es que no sé. A ver si yo sé que combo ya varía. Barra... Hammer, ¿no? O el fusil... O el fusil... O el fusil este, tío... Que tiene mucho retroceso, pero... Vamos, que se lo ha controlado la era un máquina. Y una escopeta, ¿no? No, yo llevo la UG, el... La escopeta... Y el... Y el de Martí, yo. Y el Franco también. Es como el extra, ¿no sabes? Es como llevar una cosa extra. Ah, vengo, dale. Sí, yo es que he visto... Yo he visto mucho cuando jugué con esta peña... Y yo... Toda la equipa llevaban barras, tío. ¿Sabes? Es que saca mucho. Es como llevar una escopeta. Escopeta buena. De a 100 por lo menos le saca. A eso que hemos matado arriba en la montaña... Cuando estábamos subiendo. Eso le hemos dado... Tú le has dado con la... Con la Martí y yo también, tío. Pero... Cuando le di el escopeta... Ahí fue cuando ya... Se pudo morir, hijo de puta. Porque estaba más duro. Creo que cae gente, ¿eh? En el otro lado. Bueno, parece que se van. Hostia, un cofre... En el desktop, tío. O... La SMR... Legendaria. ¿Serio? Sí. ¡Ey, cae gente! No, 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 no. Tíratelo a esto primero. Pero ven, te lo tiro. Ah, hostia, es verdad. Tengo tu ex, tío. Oh, la aguja azul. Ay, no. Queda... No, no, no. La gris. Pero me la voy a pillar. Anyway. Eh, vente, aquí hay un... Barrela, aquí. Creo que me voy a quitar esta arma, tío. Porque llevo la aguja, tío. Que no sepa que haya pillado. Que mal luz, eh. Parate, yo. Que esto es solo el principio, coño. Que acabamos de entrar a la primera zona. Y parate, que a lo mejor aquí hay cofre. Verá. Es que si los de arriba han pillado mejor, lo que hagan. Yo, más o menos, me puedo defender con esto. Bueno, en verdad no. A ver, yo me puedo defender. Hostia, aquí hay peña, tío. Sí, sí, lo saben. En la roca. Ha batido. Va, hay una que arriba. Uh, uh, conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Hay gente aquí, tío. Dios. Hay mucha peña aquí, eh. Vamos a la casa, vamos a la casa, vamos a la casa. Vente, vente, vente. Oh. Hostia, me da pena. Hay una que... No me he trabado. Hay una aquí, eh. Ahí, dos. No, no, ¿qué dices? Ni de coña le entra. No. Joder. Y yo, pero, ¿por qué las lanza ahí? Porque hay gente. Venga, batido, chaval. Chaval. Gente en 183, eh. ¿Dónde está, tío? En la casa. Vale, 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 vale. Muerto. Vale, bien, bien. Vale, hay gente en 83, eh. Sí, sí. Peleándose. Podríamos ir, pero primero lo útil. Primero... Pero qué... ¿Por qué marca ahí? Pero... ¿Por qué marca ahí, tío? Vale. Vamos a abrir la casa. Muerto. Hostia, buena. Es un puto láser, tío. Si es que te lo he dicho. En plan... Como le pillo el retroceso... Sí, da, 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 da. 6 bajas, tío, llevo. Y ojalá los competitivos fueran así. De verdad, eh. Está fino hoy. Lo que pasa es que no hemos jugado a competitivos de tubo todavía. Eh, mira. God. ¿Qué? ¿No lo has visto? Sí. Yo no me gusta este. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no falta la flecha. Ya. Ponerte que no lo revienta. Que no revienta. Bueno, sí. Es que... Hay otro... Ya. Mira que hay una... Pa' ti. ¿Qué hay? Va, va, va. Hostia, splashes, tío. No sé si pillármela, eh. A ver un tanque. Y una spray. Tenemos que lootear mejor, eh. Hay que lootear más esta zona. Que aquí hay cofres y todo ello. ¿Quieres quitarte, hijo de tu puta madre? Lo que pasa es que viene a la zona, eh. Que agresividad, tío. Me falta una escopeta, tío. He dejado la automática. Verde. ¿Dónde? La he dejado por la zona, aquí. Hostia, es que aquí hay peña. Buena. Pero, hijo, ¿estos son bots o algo? Joder. ¿Qué puedo decir? ¿Dónde deja la escopeta, tío? Ahí. Aquí, mira, ahí. Si lleva mucho ludo, son bots. Si llevan solamente pistolas, sí. Tío, entonces no me he encontrado todos bots, ¿no? No, no, no. Anterior no eran bots, tío. El que se había subido a la tirolina no era un bot. Para nada. Estos sí eran bots, ¿no? Uno sí, el otro no. Yo qué sé, tío. Hostia, bombona. Yo llevo cinco minis y tres de carne. Corre, corre, vamos, no. Yo espero que esta gente no sea bots, tío. Porque si hay bots, me deprimo. No, no. Los anteriores no eran bots. El último que me ha matado, sí. Creo que sí. Poder llevar pistolas. Está revolta. Si voy a dejarme, la avisa a mí. Porque esta mierda, la pienso dejar. Ok. La doy 48, la doy 48. Me da tiempo. Uf. Ojalá de tiempo hagan esta partida, ¿eh? Vamos a pillar esto. No, no, no. Es de tiempo ganó. Claro. Si no, ¿qué es esto? Oh, mira lo que hay aquí No, ¿cuántas balas ya va? De fusil Llevo 250 Ah, vale, después me pillo ya estas balas para mí Que yo tengo menos ¿Cuántas tienes? 159, 174 Dame si quieres un stack Vale Una aún mejor, tío, es lo que me vendría bien Es que llevo una gris, tío Que a ver, que aún así da los tiros, ¿no? No, pero era un mate, un fin de mierda Tiene que haber un montón para matar Mira, una verde Let's go Bien, balas Bien, bien A ver, podemos bajar aquí Y lo tiramos un rato La zona La zona Queda un poco según de la zona No sé Vale, vamos Podremos lootear también gasolinera Ahí va a haber gente, seguro Bueno Bueno, pues la rodeamos Aunque eso Nos metemos y la está Pero a ver que no Hostia, parate Parate un momento Voy a pillar La Las vallas De aquí y del otro lado Ya, ya Voy a pillar las vallas Y me voy para allá Vamos En plan Solo espero que no se complique Esto después Vale Llevo 12 vallas Y 5 min escudos Si veo un min escudo más Dímelo Bueno, aunque sea Un min escudo Estoy viendo un bitón Estoy viendo un bitón grande ¿Ahí arriba? Si La otra vez, tío Estaba jugando Y me trabé con esto Mira, mira, mira ¿Con qué? Con esto Con la puerta La zona, la zona, eh Cuidado con la zona Me trabé con esa puerta Y no me voy a salir Hostia, tío Hay un coche aquí Hay un coche ¿Las pijamas Para movernos ahí? No Bueno, bueno Venga, va, va Hostia, un spray, tío Me lo voy a pillar Yo llevo uno ya Tío, ¿dónde está el spray? Mira, pues a lo mejor No vamos a tener que pillar El coche Uh, qué susto me has dado, tío Tiro para allá Un trozo de carne Para ti, ¿vale? Vale Lánzalo, lánzalo Si quieres Vaya Hostia, hay que subir Para aquí arriba Vamos a subir, vamos a subir aquí Gente, Marco Hay altura Hay mucha gente Me parece En el lado izquierdo Se estarán curando, ¿no? Por ahí Vamos por aquí al medio Hostia, la zona, chaval ¿Para dónde vamos, tío? Sí, vamos Seguimos por aquí recto No, me da el cerdo Tu puta madre Y me da el otro también Pero los dos me dan No los mata No los mata No los mata Sí, son los lobos Pero Vale, mira Aquí hay uno Cabeza verde, tío No nos vea No nos vea, tío Está todo bien Hostia, que aquí hay uno Buenísima Hostia, lo que lleva Eso lo pillas tú, ¿eh? Hostia, objeto grada Pilla tú la ojera Que ya está No, hombre Que tú la has matado Una y una y una Eh, nos disparan Lo ha dado a otro No le ha dado ni una Lleva una cosa verde en la espalda No se lo cae, tío ¿Qué coño? Lleva una Lleva una verga florecente No estoy colgando, tío Va, va Ah, va Ten auto Mira, mira, mira No me gusta Porque como llegan Esta zona que nosotros Uy, le quita escudo, ¿eh? Hostia, aquí hay bala, ¿eh? Yo la voy a pillar Que me estoy viendo Que vamos a pegar Muchos tiros Bueno, por acá arriba Vamos rápido Venga, por aquí arriba, sí Epa Hay que mirar en derecha, ¿eh? Vamos pegado derecha No, ya no estás disparando No, ya no estás disparando Si lo ve, lo matamos Si, tiene que salir de la zona, ¿eh? Está en gasolinera No creo que nos vean Porque estamos tapados Mira, mira, mira Va en la nube Toma, le di Qué complicado, tío Sí, se bajó ahí Vale, vale, vale Le di de vuelta Ya fue ahí Le pegan a otra Toma muerto Madre mía 217 y en la cabeza Cuidado, cuidado Bájate, bájate No me gusta la zona No me gusta la zona, ¿eh? Arrusto, arrusto Tendremos que Vale, veo ahí Que están looteando, ¿eh? Ahí hay uno, ¿eh? Están ahí Los de El de La cosa verde Mira, han pillado ahí Están ahí No estamos en zona del todo Pero tú quédate ahí Hay uno por aquí, tío Vale, vale Vale, estos van por aquí Se pegan, se pegan Se pegan con otro A ver, es que podríamos ir por izquierda, ¿eh? Podríamos ir por izquierda Y yo Si podemos disparar Y yo ¿Quedan esos dos? ¿Les vamos por la izquierda? ¿O qué? O nos subimos por O nos subimos por la Z No quedan esos dos Quedan cuatro Quedan cuatro Y uno que está por aquí Volando Hostia, por atrás, tú Hostia, espérate No dispara, ¿eh? Fíjalo, fíjalo Fíjalo, fíjalo Fíjalo que se caiga en el tiro Dímelo, ¿eh? Vamos, le podemos ir por izquierda, ¿eh? Sí A ver, espérate Quédate quieto, quédate quieto No llega a la zona, ¿no? Mierda ¡El auto! Ve, 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 ve Ve agachado, ve agachado Para que nos vean los otros Por favor Espérate, espérate Espérame Vale, va Creo que se han ido, ¿eh? Sí, sí, se han ido Mira, mira, está ahí, está ahí Se han ido, se han ido Se han ido Pero igual no vieron, ¿eh? Vale Está en la casa Arriba la casa, mira No tenemos zona Nos tenemos que mover, ¿eh? Creo con los de la izquierda Con los de la derecha, perdón ¿Izquierda o derecha? Derecha Ahí va, a la derecha ¡Hostia, vamos a pegarle! Vale, voy a darle en la cabeza ¡Bajamos! Ve agachado Sí, aquí, aquí Cuidado con los otros Ah, no, son esos dos, ellos dos Ya, Nero Tranqui, tranqui, tranqui No estamos en zona, ¿eh? Da igual, da igual Auque, auque, auque Blanco Vale, vale, vale Vale Abajo, abajo, abajo Lo tiré abajo, lo tiré abajo No ¿Qué? ¿Abajo? ¿El otro? No se había bajado, tío ¿Qué cojones? Bro, se me va a desconectar ya, tío La play Se me va a desconectar ya, ellos Sony 59 Con los justos, ¿no? Hostia, tío Ha llegado chico a la gente de stream Lo siento por no despedirme tan lento Qué buena, tío No se había bajado ya, tío